Bueno, esta es una actividad sumamente interesante la que vamos a desarrollar el día viernes a las 18.30 en el Parlamento de los Niños. Se nos ha propuesto de la Defensoría del Público de la Nación, que es una institución que surge a partir de la Ley de Medios y que de alguna manera recepta los derechos y las inquietudes del público de los distintos medios, para hacer una instancia de debate, de conversación, de charla, que incorpore la mirada de los jóvenes y su relación con los medios, con los distintos medios, pero una mirada a partir de los propios jóvenes y no tanto de lo que quienes desarrollan la actividad o forman parte del equipo de la Defensoría del Público tienen para decir. La idea es poder realizar estas reuniones en todo el territorio nacional para conocer justamente la mirada de los jóvenes a partir de ellos mismos, sin mediación y directamente generando ámbitos de debate que los haga conocer a los jóvenes sus derechos como consumidores de medios y que ellos puedan también salvar las dudas que tengan o hacer las consultas sobre las inquietudes que posean. Entonces, se plantea una reunión de estas características para el viernes en el Parlamento de los Niños y pueden participar todos los jóvenes adolescentes del nivel medio y aquellos que ya no estén en el nivel medio pueden incorporarse, así que los esperamos a todos en el Centro Cultural Comunitario Fabio el viernes a las 18.30 horas.